¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otro video más relacionado con Transformers y ahora les voy a mostrar en esta ocasión más imágenes de Transformers Studio Series Leader Class Scavenger precisamente Scavenger de Revenge of the Fallen o Demolisher como también se le conocía y bueno, ahora sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno aquí podemos ver a este Scavenger en su modo robot bueno aquí podemos verlo junto a The Fallen también en modo robot aquí podemos verlo en modo robot de frente aquí en modo robot de nuevo desde el costado izquierdo y de frente aquí lo vemos nuevamente en modo robot de frente bueno aquí nuevamente en modo robot de frente y desde el costado izquierdo y bueno esa era toda la imagen y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias!